Andrés, cuéntenos cuándo y cómo se aplicará la reducción de la jornada laboral. A partir del 16 de julio, la jornada laboral debe adaptarse para que llegue a un total de 46 horas semanales, dos menos de las que teníamos en el momento que se aprobó la ley en el 20 de julio. Una duda que tienen muchos trabajadores es si esta reducción de la jornada laboral implica la eliminación de algunos beneficios como el Día de la Familia. ¿Esto es verdad? En principio, digamos, este punto específico del Día de la Familia es explícito también en la Ley 2101. Dice que, dada la reducción, hay una exención de ese beneficio que se otorgó en el 2017, particularmente el Día de la Familia, pero cualquier otro beneficio no debería estar afectado por la implementación de la ley. solamente este y que pues es opcional, es decir, las empresas podrían optar por eliminar este beneficio.